Un nuevo despertar en la precariedad, decenas de familias se instalaron en el borde costero de Iquique porque no tienen a donde ir. Los que intentan salir de la ciudad se encuentran con un muro imposible de pasar en el terminal de buses. Incluso trabajadores del lugar dan cuenta de lo complejo de la situación. La gente no es que quiera quedarse en Iquique, la gente quiere ir donde está un familiar. Mucha gente lo espera un familiar que no está aquí, que tiene que irse a Santiago, a Copiapó, a La Serena y tantos requisitos, no los dejan avanzar. No los dejan avanzar y la ciudad se va colapsando. Son cerca de 100 personas que llegan por distintos medios cada 24 horas. El catastro que hacen las organizaciones de migrantes dan cuenta que solo el 18% se quiere quedar en Iquique, el resto espera poder partir. Hicimos las pruebas, salimos negativos, nos dijeron que podíamos viajar, llegamos acá al terminar a comprar pasaje y acá nos dicen que no, que no podemos viajar si no tenemos los seis días de cuarentena. A Jordi lo conocimos en Colchane. A solo minutos de traspasar la frontera, viene junto a su mujer y su pequeño hijo. Cuando llegó a territorio nacional, le ofrecieron transporte irregular, afirma un transportista legal que es una mafia que se ha aprovechado de esta crisis. Esta gente no tiene la culpa, son mafias, son organizaciones que se formaron alimentándose del robo a los venezolanos. Decenas de personas, si tú vienes a las 3, 4 de la mañana, hay gente, un millar de gente acá en el terminal de buses. A esa hora empiezan a salir también los vehículos que son piratas. Mientras la crisis sigue profundizándose, desde Interior afirmaron que aumentaron el control de la frontera para evitar más ingresos irregulares. También prometieron ayuda humanitaria. Fundamentalmente a familias que tengan niños. Y en los próximos días vamos a anunciar nuevas medidas con respecto a cómo vamos a apoyar a esas familias para que puedan estar de una mejor manera, ya sea desde el punto de vista sanitario o desde el punto de vista también de la colaboración. Durante la jornada personal de extranjería de la PDI realizó un operativo para identificar a los cientos de migrantes irregulares que circulan por Iquique, para así iniciar su proceso de regularización que tardará cerca de seis meses.